Es la capital de Hungría, así como su principal centro industrial, comercial y de transporte. La ciudad posee 1.720.000 habitantes aproximadamente. La ciudad de Budapé es el resultado de la unificación de 1873, ocupando ambos lados del río Danubio, de las ciudades de Buda y Obuda en la orilla derecha, con Pest en la orilla izquierda. Se dice que el nombre de Buda viene de su fundador Buda, aunque es más probable que su nombre derive de una palabra local que significa agua, probablemente como referencia al río Danubio. Mientras que Pest proviene de un término eslavo que significa horno, en referencia quizá a las aguas termales cercanas. Buda y Budapé misma fueron la sede real húngara en varias ocupaciones durante la Edad Media, el Renacimiento, la época moderna y contemporánea, hasta 1944, cuando desapareció la monarquía en Hungría. Buda, reconocida como patrimonio de la humanidad, cuenta con muchas otras atracciones en el contexto internacional. Entre ellas se encuentran las vistas de la ciudad desde el río Danubio, el castillo de Buda, el puente de las cadenas, la plaza de los héroes, el parlamento, el bastión de los pescadores, la basílica de San Esteban. Monumentos antiguos y medievales, iglesias, castillos y edificios con arquitectura de estilo turco, barroco, clásico, romántico, renacentista, eléctrico y modernista. Bueno, pueden ver que está en tiempo para educación por archivo,ращit주세요. 250 metros y la anchura de 260 metros es enorme. Es enorme. Es enorme. Pues miren, a la luz izquierda van a ver, ya, su entrada principal. Y de aquí se ve muy bien que es un edificio simétrico, completamente simétrico. Por lo que origina tan 곡adín, seguridad, como han visto ahí alrededor de las rejas, tantos soldados haciendo guardia, porque aquí trabaja la gente de súper importancia. El estilo arquitectónico del Parlamento, como todos los edificios de finales del siglo XIX, es decir, todos los edificios de la... estos estilos se llaman Neo. Entonces, miren a la izquierda del Parlamento, tiene una mezcla de los estilos Neo, tanto gótico, como rean argentista, como barroco, como clásico, etc. Entonces... La Plaza de los Héroes es una de las plazas más importantes de Burapé. Está situada en un extremo de la avenida András y cerca del parque de la ciudad. En el centro de la plaza se hace al Memorial del Milenio, Conjunto de Especial Relevancia en Burapé. Con estatuas de los líderes de las siete tribus magiares que fundaron a Hungría en el siglo IX, y otras personalidades de la historia húngara. La construcción del memorial se inició cuando se celebraron los mil años del país, en 1896 y no se finalizó hasta 1929, cuando la plaza adoptó su nombre. Está rodeada por dos importantes edificios, el Museo de Bellas Artes a la izquierda y el Palacio del Arte a la derecha. El Museo del Arte o Galería de la Exposición Artística es el mayor lugar de exposiciones de bellas artes del país. En sus salas, que abarcan 2.300 metros cuadrados, se presentan los autores más importantes de la arte plástica y aplicada, nacionales e internacionales contemporáneos. Fue construido en 1896 en estilo neorrenacentista. Detrás del monumento milenario de la Plaza de los Héroes empieza el Parque Municipal, uno de los sitios más frecuentados por los habitantes de Budapest. En el parque, aparte de este lago artificial, existe un zoológico, un parque de atracciones y un circo. En invierno, la gente viene aquí a patinar, en el lago helado. El castillo de Bairajuniat se encuentra en el Parque Municipal y se construyó entre 1896 y 1908, según el diseño de Iñac Alpar. En parte, se trata de una copia de un castillo de Transilvania, Rumanía, con el mismo nombre, aunque también es una muestra de diferentes estilos arquitectónicos. Inicialmente se levantó en madera y cartón para la exposición de 1896, pero tuvo tanto éxito que se reconstruyó utilizando piedra y ladrillo. Hoy día alberga el Museo de Agricultura. En la ciudad de Bairajuniat se encuentra en la ciudad de Bairajuniat. Correzando el famoso Puente de las Cadenas, el más antiguo de los puentes que une las dos ciudades, Buda y Pes, accedemos al Castillo de Buda, o Palacio de Buda. Es el castillo histórico de los reyes húngaros en Budapest. En el pasado, también fue llamado Palacio Real y Castillo Real. El castillo se construyó durante el siglo XIV, en el extremo sur de la colina, donde se halla actualmente. Cerca del vestido del castillo, que es famoso por las casas y edificios públicos medievales, barrocos y del siglo XIX. Es importante precisar que sus rasgos arquitectónicos actuales difieren totalmente de los originales, a causa de las incontables restauraciones y remodelaciones llevadas a cabo como consecuencia de la numerosa batalla a lo largo de los siglos. El castillo de Buda forma parte del Patrimonio de la Humanidad de Budapest, declarado en 1987. La iglesia de Matías se construyó durante el reinado de Bela IV, el primer rey que mandó a construir un palacio en la cima de la montaña, junto a una aldea. La tradición eclesiástica mantiene la postura de que en el lugar actual de esta iglesia, el primer rey húngaro, San Esteban I, construyó una edificación religiosa alrededor del 1015. Todos los reyes posteriores a Bela IV le hicieron alguna modificación, agregándole una torre, una puerta y ampliando el edificio. Entre ellos, Luis I, quien llevó a cabo modificaciones góticas, y Matías I, quien transformó la iglesia en estilo renacentista. De hecho, su apodo actual de la iglesia de Matías lo recibió por el rey húngaro Matías Corvino, quien hacia el 1470 restauró y reformó la iglesia. En 1541, cuando la ciudad de Buda fue invadida por los ejércitos de los turcos otomanos, la iglesia fue transformada en mezquita. El bastión de los pescadores es una terraza de estilo neogótico y neoromántico, situado en la orilla de Buda, del Danubio. En la colina del Castillo Real, cerca de la iglesia de Matías, se diseñó y se construyó entre 1895 y 1902, según los planos de Frigier-Eschulec. Las siete torres representan las siete tribus magiares que se establecieron en la cuenca carpaciana en el año 896. Recibe el nombre del grupo de pescadores responsables de defender este enclave de las murallas de la ciudad en la Edad Media. El Castillo de Buda o Palacio de Buda es el castillo histórico de los reyes húngaros. El Palacio Real fue el último rebuto del ejército alemán que había ocupado el reino húngaro durante el asedio de Budapest en 1944. La lucha con armas pesadas y el fuego de artillería convertieron el palacio una vez más en un montón de ruinas. La lucha con armas pesadas y el fuego de las murallas de la ciudad en 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 la ciudad. La lucha con armas pesadas y el fuego de las murallas de la ciudad en la ciudad en la ciudad. Conocida también como la ópera nacional de Hungría, la ópera de Budapest está considerada como una de las más importantes artes. De estilo neo-renacentista fue diseñada por el importante arquitecto húngaro, Miklok Ibl. Su construcción se inició en el año 1875 y se prolongó durante nueve años, siendo la propia ciudad de Budapest y el emperador Francisco José I de Austria sus principales financiadores. El edificio está ricamente decorado y además del citado estilo neo-renacentista, cuenta con elementos del barroco. La ornamentación incluye pintura y esculturas de figuras destacadas del arte húngaro del momento, entre las que se encuentran la estatua de Ferenc Erichel, autor del himno nacional húngaro, y Franz Litz. Ambas en la fasada principal del edificio. El auditorio cuenta en la actualidad con un aforo de aproximadamente 1.300 butacas. Tiene forma de herradura y de acuerdo a mediciones realizadas en la década de los 70 por un grupo de ingenieros, tiene la mejor acústica en Europa, después de la escala de Milán y el Palacio Garnier de París. En el año 1980 comenzó una renovación que afectó principalmente al escenario, pintura, butacas y aforo, para reabrir finalmente el día 27 de septiembre de 1984, justo seis años después de la apertura original. Para finalizar, señalar como curiosidad que Gustan Mahler fue director artístico de la ópera de Budapest entre los años 1887 y 1891. La Basílica de San Esteban es el edificio religioso más grande de Hungría. Se dice que la Basílica puede albergar en su interior a más de 8.500 personas. Las dimensiones de la Basílica abran por sí solas. Su base mide 55 metros de ancho por 87 metros de largo, y la altura de la cúpula son 96 metros, convirtiéndose en el punto más alto de Budapest, junto al edificio del Parlamento. La construcción de la Basílica de San Esteban finalizó en 1905, después de más de medio siglo de obras. Parte de este largo periodo se debió al derrumbe de la cúpula en 1868. En nombre de la Basílica se honora al primer rey de Hungría, Esteban I. En esta ornacina se encuentra una de las reliquias sagradas más importantes del país, la mano derecha de San Esteban. El Museo Nacional Húngaro acoge las joyas de la corona húngara y piedra de origen romano, medieval y de la Edad Moderna, además de objetos que narran la historia de Hungría a partir de 1990. También es símbolo de la Guerra de Independencia de 1848 y 49. La Sinagoga Judía de Budapest es la segunda más grande del mundo, solo superada por la de Jerusalén. La Sinagoga fue construida entre 1854 y 1859, siguiendo el diseño del arquitecto vienés Lubin Forster. El estilo predominante de la Sinagoga es el Morisco. El mercado central de Budapest es el más grande de los cinco mercados que se abrieron en la ciudad a finales del siglo XIX. El edificio del mercado tiene mucha historia a su espalda. El arquitecto Samu Peck se encargó del diseño y el edificio se levantó en 1897. En la Segunda Guerra Mundial, la estructura del mercado quedó gravemente dañada y en los años venideros comenzó a perder su estatus. En 1991, el mercado se declaró en ruina y fue cerrado al público. Tres años más tarde, el edificio fue restaurado y hoy es uno de los edificios más significativos de Budapest. El puente de la libertad fue construido en hierro fundido entre los años 1894 y 1899 y es obra del ingeniero húngaro Janos Feketejasi. Fue inaugurado por el emperador Francisco José, de quien tomó su nombre en un principio. La calle Barri es la más importante de Budapest junto con la avenida Andrassi. Esta calle peatonal forma parte del corazón turístico y comercial de Budapest. El puente Isabel fue dedicado a Sisi Imperatriz. Nos encontramos ante el segundo puente más importante de Budapest, después de las cadenas. Esta iglesia parroquial fue construida entre 1728 y 1736 por Kereccelli Obergruber. Santa Isabel de Hungría se quedó viuda siendo aún joven. Dedicó su riqueza a los pobres y construyó hospitales. A partir de su canonización en 1236 se convirtió en un símbolo de caridad cristiana para toda Europa. Esta iglesia de finales del siglo XV fue en un primer momento un lugar de culto católico romano, pero luego fue transformada y recuperada por la iglesia protestante. En su interior destacan el cuadro dedicado a Santa Isabel y un inmenso retablo barroco consagrado a la Virgen María. Hoy vamos a visitar una hacienda en la Puzza húngara. La Puzza es un término húngaro utilizado para indicar vastas extensiones de llanuras de paria, típica de las tierras planas de esta nación, donde vamos a presenciar un espectáculo de habilidades hípticas húngaras, la visita a un estado de caballo, un museo de equitación de campeones olímpicos húngaros y de un paseo en carro de caballo. Para finalizar la visita a la Puzza, lo haremos con un almuerzo con las comidas típicas de la región, amenizada como no, con música húngara. Señoras y señores, en estos momentos podemos ver los potreros del parque en la pista que nos muestran los conocimientos de nuestros antepasados. Antes los potreros siempre... ¡Venga, me va! ¡Viva la Puzza! ¡Bravo! ¡Un aplauso fuerte! ¡Bravo, Josi! ¡Tácula, señor! ¡Viva la Puzza! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Seguidamente en este barco vamos a dar un paseo nocturno por el Danubio para ver Budapest iluminada. En 11 años. Así en 1912 empezaron a utilizar su plato. Un poquito menos todavía en la izquierda del Parlamento otro edificio iluminado más al fondo. Pero, perdón. Lo pongo de otro lado porque estaba con espaldas. Todo esto y pierdo el ritmo necesario. Pues ahora ya no lo ven pero lo juro que es otro edificio importante de atrás y cuando pasaremos aquí de nuevo en el medio como el Tribunal Supremo y después de la Segunda Guerra Mundial en él se hizo el Museo Herbográfico y el Museo del Arte Folclórico. A la izquierda la francesa del Parlamento y a la derecha está el edificio blanco de ropa azulado antes un convento ahora una casa de ancianos. Otra iglesia barroca de Santa Ana con dos campanarios también siglo XVIII y a la derecha de él un edificio iluminado que parece una estación de trenes. También a la derecha de la orilla de Buda estamos viendo una iglesia protestante de fines del siglo XIX y mediados del siglo XIII. Oficialmente se dedicó a la virgen a la patrona de Hungría pero todos lo conocen con el nombre del rey del siglo XV. En la época de la ocupación turca era una mezquita y luego volvió a ser iglesia católica. Al lado, el enorme edificio del Palacio Real, tres metros de los turcos, en dos etapas se hizo el edificio actual que luego originaron casi entero en la Segunda Guerra Mundial y después de la guerra en una forma muy modesta reconstruyendo el edificio transformándolo en biblioteca y en museos. Pues real ahí, además del nombre, en realidad no se ha quedado nada. Ahora, bueno, al favor de mirar a la izquierda, pasamos la Plaza Seche y el lado izquierdo ocupaba de nosotros, pero a través de esta calle era un momento posible verlo. También en la plaza, enfrente del Ponte de las Cadenas, está el más caro hotel de Budapest, el Four Seasons. Y ahora por encima de nosotros está el más famoso, más antiguo de los puentes de la ciudad, el Ponte de las Cadenas. En 1849 abrieron, era el segundo puente permanente del Danubio y el primero de Budapest. Es obra de ingenieros de Gran Bretaña, en su nombre, en su vida pasan por debajo de este puente en un barco, rejuvenecen un año. Mañana con toda la rueda seguro que habrá menos, lo que es una lástima que no tiene sentido de dar 15 vueltas más, porque el milagro fue... Se han descuido todos y con el tiempo de los actuales tíos, pero cómodos, elefantes, construyeron en la rueda de ellos. Solo dos edificios, pero el bonito edificio iluminado es de mediados del siglo XIX, se construyó como el casino de la nobleza. Casino, pero en sentido de aquellos entonces, son de la cultura. A mano izquierda, pasamos ahora dos iglesias. El que queda más cerca de luces amarillos, es una iglesia ortodoxa que en mediados del siglo XIX construyeron para la comunidad iglesa, ahora que yo sepa, pertenece a la patriarca de Moscú. La otra iglesia al lado del puente Isabel, tiene fachada barroca, y por eso mucha gente piensa que será algo del siglo XVIII, pero tiene historia mucho más larga. Desde el siglo X hay en este lugar iglesia católica, además construida, está construida sobre ruinas romanas. Dicen las leyendas que vienen del puente de su forma. Y en enero de 45, los alemanes volaron todos los puentes de la ciudad. El puente Isabel por ser un puente de suspensión, un puente con elante de cables. Entonces, el puente de los pueblos, fue todo una terues y, en bombo, se repre estado construyendo. Y como Francisco José N senator, nunca ha sido querido por los húngaros. Tambiftía en la concheira de derrota, así que es el까 que él名ó de Lufa, y tenía educación urgena que ganó una persecución en el resto. En 1846, no de 8 Haha. ...los sueldos, no los sueldos, no los sueldos... ...estos se han dado algunas información interesantes. Ahora se sigue mirando a ver si, verdad, ...y hay una hereditización del mundo que va a ser el... ...y por sus... ...y no se asimila, no se introduye en la obra, ...es un nuevo hereditizo hecho para esta transformación de las ciudades. Ahora, nos hablamos de... ...digo el Ecopaturka, ...años construido, había una fortificación que luego... ...en de la desaparición, ...en la ley del siglo XIX. En el año 1867, firmaron el compromiso entre Austria y otros... ...a la ley de Teito, el Ecopaturka... ...y así la forma de sesiones. Bueno, pues... ...en la ley del Estado, todos sus, los sueldos... ...y así la forma de sesiones... ...y así la película... ...y así la película... ...y también la película... ...y así que la película... ...a la película... ...y así la película... Gracias.